¿Qué es lo que se está haciendo en Big Data? Estamos enfocados en hacer más adquisiciones en Big Data, más aplicaciones en Scorecard, más aplicaciones en consultoría, más empresas en consultoría y además de adquisición de más empresas que son los representantes actualmente de los softwares que IBM está adquiriendo y nuestro plan es decir a la mejor empresa que distribuye ese software en la región o a las mejores y adquirirlas y convertirlas en parte de nuestro team de esta manera, llegar al mercado de una manera más rápida, eficiente, adquirir el conocimiento ahora es muy caro, entonces lo que preferimos es comprar la compañía con el conocimiento en ella y asimilarla a la compañía. Bueno, las áreas más fuertes son las de servicios, aparte de implementación de SAP, aparte de servicios administrados, printing on demand y la presente. Bueno, van a ver una empresa como siempre parada en la punta de la lanza. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en conjunto con IBM y empleados aliados para que estas cosas sucedan. Obviamente el mercado tiende a globalizarse aún más, el cloud es borderless, o sea, el cloud no tiene límites, no tiene contratos de territorio, por lo tanto te obliga a ser mejor todavía. Yo puedo firmar cloud en Singapur, o en México, o en Estados Unidos, o en Costa Rica, o en Caragua, entonces eso te obliga a ser aún mejor. Firmamos ahora un contrato muy importante con SAP, que el nombre de ellos es ATO, es un Information Technology Consortium, para lo cual adquirimos una serie de licencias muy importantes, muchos millones de dólares en licenciamiento de SAP, para venderlos a service, en nuestros data centers. Ya tenemos más de 30 ofertas en el mercado, es una negociación que terminamos con SAP recientemente en diciembre, sobre todo en el sector privado, en el retail, en algunas empresas de gobierno y de transporte. Sí, efectivamente todas las áreas de Big Data son muy importantísimas para nosotros. Adquirimos un porcentaje de una empresa guatemalteca, que se llama Microdata, que implementa soluciones de Cognos, y estamos en proceso de ver dos empresas más. El Big Data, o Data Mining, o como le queramos llamar, es un punto importantísimo ahora en la estrategia de las empresas. Nosotros tenemos un montón de información que no vemos y no la aprovechamos, y creo que ya el poder de cómputo es favorable para moler esa cantidad de datos y producir información valiosa para ser mucho mejores. El otro tema que van a ver a GBM muy muy fuerte es en las áreas de consultoría de negocio, pero no en las áreas de consultoría de IT, sino en las áreas de consultoría de industria, más que todo en banca, en seguros, en manufactura. Estamos haciendo grandes esfuerzos para traernos consultores de un alto nivel a que se nos unan, a GBM, tomando el expertise que ya existe en el mercado de Centroamérica, agregados por supuesto con IBM. Estamos tratando de crear el brazo, digamos, de GBS, la parte de consultoría de IBM que es nuestra. y por ahí estamos. Yo creo que la GBM en los últimos años ha logrado crear una gran capacidad intelectual, una gran independencia en lo que provee. Hemos logrado crear una gran masa de ingeniería en la pandemia, una gran masa de conocimiento, y la compañía está lista para dar el salto hacia vender más a su gente que vender más el hardware, el software per se. Eso es.